Bueno, en primer lugar, con muy pocos medios, con presupuestos escasos, desde el 1 de enero, el Plan Bandera, aquí en la ciudad de Rosario, con un objetivo estratégico que discutimos con el presidente Milley, que es que la ciudadanía entera pensaba que si no se hacía una intervención tundente, consistente, inteligente en Rosario, Rosario se iba a extender al resto del país. Los de Río Cuarto tenían miedo, San Nicolás tenía miedo, y así sucesivamente. La decisión de intervenir en Rosario con fuerzas federales y con logística también de las Fuerzas Armadas fue una decisión que se planteó en el marco de una política nacional de lucha contra el narcotráfico y contra las bandas y el crimen organizado. Había subido hasta la cima, ustedes saben cómo estaba Rosario el 1 de enero. Comenzamos trayendo fuerzas federales, comenzamos trabajando en territorio, generando un sistema de policiamiento en los lugares más difíciles. Las fuerzas federales están en los barrios más complejos, acompañados por la policía de Santa Fe en el resto de la ciudad. En marzo tuvimos una crisis muy fuerte, con el asesinato a Manzaloa de cuatro ciudadanos. A partir de ahí, profundizamos la inteligencia criminal, la investigación, profundizamos y dejamos que las cárceles sean centros comerciales del narcotráfico. Entramos con todo en las cárceles federales y también se entró en las cárceles provinciales. Y ahí comenzamos a tomar el mando. Ahí le sacamos el mando a las organizaciones criminales, que hoy siguen bajo regímenes de alto riesgo. Ahora, hoy, al día de hoy, recién me acaban de dar las cifras, 62,70% de homicidios menos en la ciudad de Rosario y 76,77% menos en las zonas donde están las fuerzas federales. Es decir, que el número es contundente. Realmente, el éxito que hemos tenido, y esto se ve, en delitos, en homicidios, en balaceras, en delitos, y en los últimos operativos que ustedes habrán visto, que es algo que siempre reclamaba Rosario, que es que nos metimos contra las armas y contra las armerías que le vendían al narcotráfico. Y también con aquellos que, bajo el nombre de ser abogados, eran parte de las bandas narcos. Así que vinimos con todo. Y vamos a seguir. No me pregunten tiempos. Esto no es un tema de tiempos. Porque lo que está anunciando este equipo nacional con el Intendente de la Ciudad de Rosario es algo fundamental para la subsistencia, la sobrevivencia y la calidad de los procedimientos policiales. Los procedimientos policiales pueden ser buenos, pero si trabajan sobre tramas urbanas, si trabajan sobre gente que es propietaria de su propia vivienda, que tiene el título de propiedad y que entonces les ayuda a hacer mejor sus casas, a poner más dinero en su propiedad. Y si se hace generando una sola ciudad y no en el medio de la ciudad un barrio que parece un gueto, en consecuencia los problemas van a seguir. Porque esta es la experiencia que tenemos en todo el país. Esta decisión que hace tiempo que lleva adelante el Intendente Pablo Hapkin y que fue acompañado por la SISU, por todos los diputados nacionales, por todos los funcionarios que acá en la provincia de Santa Fe y sobre todo en Rosario estamos trabajando, es la forma de darle sostenibilidad y sustentabilidad a lo que se está haciendo. ¿Qué nos gustaría a nosotros? A ver, que algún día no tenga que haber tanta fuerza federales ni tanta policía, que algún día estas organizaciones ya no tengan más poder. Pero vamos en ese camino. Y ese es el triunfo más importante que tenemos en este momento. Y en este barrio van a perder todo el poder que tuvieron, porque este barrio fue uno de los barrios donde más sangre de rosarinos se derramó. Y ese es el objetivo, que no se derrame más sangre de rosarinos en el barrio La Tablada ni en ninguna parte. Acá bajo la dirección del subsecretario de Seguridad, Federico Angelini, hemos trabajado un convenio entre el Ministerio Público de la Acusación, la doctora Bransich y el Ministerio de Seguridad. Conlan Mack, que ahora está en el Ministerio de Seguridad. Nosotros teníamos un dato desde hace mucho tiempo. Rosario es la ciudad que más armas tiene en el país. Armas de delincuentes. Hay ciudades que tienen otro tipo de características, que son más rurales, pero armas de delincuentes es Rosario. Por eso es que comenzamos esa línea de trabajo, que es sacar armas de Rosario. Se comenzó una investigación. En esta investigación se encontraron una cantidad de armerías, el otro día se hizo el procedimiento, armas nuevas, una cantidad de armerías que lo que hacían era, con la lógica de los planes sociales, les daban el CLU, que es la credencial de legítimo usuario, con esa credencial de legítimo usuario y una persona sin capacidad adquisitiva y compraba 40, 50 armas por semana. Anmach comenzó esa investigación para ver que ahí había una irregularidad, que eso era imposible que esa persona pudiera comprar y Anmach tiene capacidad de hacer relevamientos en los lugares donde tienen que estar las armas. Se hicieron relevamientos y se vio que las personas que habían comprado las armas no tenían ni idea que habían comprado esas armas porque en realidad habían sacado la credencial de legítimo usuario y se la habían dado algún delincuente. Se hizo el primer procedimiento. En ese procedimiento hemos rescatado una cantidad importantísima de armas nuevas y 8 detenidos. ¿Cómo sigue la investigación? Lamentablemente no se lo voy a decir porque no quiero ayudar a Giles ni a lo bar delincuentes. Pero tengan la seguridad que nuestra decisión es que Rosario no sea una ciudad llena de armas porque sabemos las consecuencias. Hoy lo estamos conteniendo pero sacar armas es fundamental y este convenio que se ha hecho es una herramienta fundamental para Rosario.